Familiares de una de las víctimas de Freddy Valencia, el hombre que asesinó a más de una docena de mujeres en Monserrate, siguen exigiendo justicia. Piden una condena ejemplar para este sujeto que ya tiene una pena por los asesinatos de 11 de ellas. Con gran expectativa, Nubia Uribe, mamá de Sonia Janet Uribe, una de las víctimas de Freddy Valencia, el hombre que violaba, asesinaba y enterraba a sus víctimas en el cerro de Monserrate, esperaba la audiencia citada para hoy a las 10 de la mañana en los juzgados de Paloquemao. Al presunto asesino de su hija ya lo condenaron por homicidio, pero ella considera que falta una pena ejemplar. Han hecho muchas audiencias, las aplazan por una y aquí razón, que no fue el fiscal, que el juez, que el abogado se retiró. Han habido muchas audiencias y nosotros, yo hasta cada audiencia que han habido, ahí estoy. A su hija la recuerda como la mujer más hermosa, pero quien por circunstancias de la vida terminó cayendo en la droga y luego en las manos de este hombre. El 9 de diciembre del 2014, no volví a saber de ella, me llamó el 28 de diciembre, me dijo que venía para la casa, que tenía problemas, pero nunca regresó, fue la última vez que yo hablé con ella, me dijo que estaba por el lado de Puente Aranda, pero no volví a saber de ella. Nubia le sigue pidiendo a la justicia que se ponga la mano en el corazón y que Valencia sea juzgado radicalmente. Tengo esperanzas que lo condenen, porque si no lo condenan, nosotros vamos a apelar y pues seguirán habiendo audiencias, porque apelando tendrá que haber más audiencias a ver qué pasa con ese caso. De comprobarse estos delitos, Freddy Valencia cumpliría una condena mucho mayor a la que ya tiene, que es de 35 años de cárcel. La audiencia que estaba programada para hoy en horas de la mañana fue aplazada por cambios en la defensa de Valencia.